Infórmate con nuestro departamento de prensa, hora siete y el minuto Parisi, hora veinte, la noticia te la mostramos tal como es. Las élites chilenas se niegan a aceptar que somos un país mucho más pobre de lo que se acepta. Y noticias de cierre, de lunes a viernes, departamento de prensa, la red, ná que ver.